¿Qué es lo que estamos a rular? ¡Y empezó el verano! ¡Fuego! ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no hubiera sido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no No, 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 no